La semana pasada finalizó el caso más importante de corrupción de los últimos años en República Dominicana, que es el caso Odebrecht. Este caso, recordemos que inició el 5 de diciembre, o salió a la luz, el 5 de diciembre del 2016, pero no fue hasta el 29 de mayo del 2017 cuando se presentan unos 14 implicados en este caso. En este caso, importante de corrupción que no solamente se dio en República Dominicana, sino en otros países de Latinoamérica. Yo voy a hacer un pequeño resumen cronológico para el final del mismo, entonces, dar mi punto final. Ángel Rondón Rijo, que es el implicado principal en este caso, había dicho ya y había alzado su voz de que por qué el Ministerio Público, el PEDCA, en este caso, no había presentado o sometido a las personas que presuntamente fueron beneficiadas con el dinero de esos sobornos. Luego de la sentencia, el pasado 14 ahora de octubre de este 2021, donde solamente fueron condenados Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúas a 8 y 5 años de prisión, respectivamente, pero que ninguno va a la cárcel o está en la cárcel ahora mismo porque no se le varió la medida coercitiva del impedimento de salida. Luego de esta sentencia, los condenados han tomado la decisión de apelar la decisión de las juezas, pero no solamente los condenados, sino también el Ministerio Público. En este sentido, Wilson Camacho, titular o uno de los titulares del PEDCA, ha dicho que una vez reciban y tengan en su poder y analicen la resolución íntegra, entonces apelarían esta decisión. Por otro lado, en una entrevista, y es precisamente esta entrevista la que motiva mi comentario en este sentido con el caso, en una entrevista radial hecha a Ángel Rondón, él decía, él dijo varias cosas muy interesantes, pero voy a citar las que motivaron mi comentario. Bueno, ya yo tengo ocho años en las costillas, no es verdad que yo por proteger gente voy a hundirme. Yo te voy a decir la verdad, estoy en consulta con mis abogados sobre el paso a seguir. Ahora ya te voy a decir, como estaba en Ciudad Nueva, que Rudy González, González, importante destacar que Rudy González es el actual alcalde de ASO, me agarró diciéndome que no hable y ya yo tenía un año en las costillas, desde el 2017. Ya yo tengo ocho años en la costilla y no es verdad que a esta altura yo voy a proteger gente, si se le puede decir así, no me voy a joder, yo solo sé, yo no sé lo que va a pasar, estoy en consulta con mis abogados y vamos a esperar la motivación de la sentencia y determinaremos los pasos a seguir. También dijo en esa misma entrevista que el ex procurador de la justicia, Jean Alain Rodríguez, le había propuesto a él un convenio en el que si él involucraba a otras personas en el caso, en este caso Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Rudy González y al actual presidente, Luis Abinader, dice, y cito, se me propuso un acuerdo de tres años de prisión suspendida, yo tengo ese borrador de acuerdo y yo me negué a eso, dice Rondón en esa entrevista. Víctor Díaz Rúa decía ayer, también en una entrevista, que es un medio de comunicación importante de nuestro país, que el dinero de sobornos de Odebrecht también fueron entregados a campañas para financiar campañas políticas en ese momento, que eran entregados, según dice, directamente a los candidatos. Wilson Camacho ha dicho que hay otro proceso abierto denominado Odebrecht 2.0 en el cual presentarán a personas involucradas en este caso, que no se ha dado a conocer en el caso que aún no cierra, porque va a ser operado el caso Odebrecht, pero en este caso Odebrecht 2.0 se va a presentar eso, las personas involucradas que no han sido presentadas aquí en este hecho. Pero en este sentido, sería muy interesante ver que en esta nueva etapa de este caso, nosotros podamos ver ese trabajo en conjunto del PETCA con un Ángel Rondón, con un Víctor Díaz Rúas, que según lo que han dicho de manera pública en esas entrevistas, estarían dispuestos a colaborar, a hablar. Para la sociedad, nosotros saber, en realidad, tres puntos importantes. Primero, y que es la pregunta lógica, ¿quiénes fueron las personas beneficiadas de estos sobornos? Si realmente lo que habían dicho los ejecutivos de Odebrecht en el 2016-2017, que eran 92 millones de dólares que había distribuido en el país por temas de corrupción, si realmente ese fue el monto, porque ya tenemos como precedente el caso Perú, con este mismo tema, de que ese no era el monto, de que era superior por mucho. Y eso debe investigarse en este Odebrecht 2.0. Además de, obviamente, quiénes son las personas vinculadas a este caso que aún no han sido imputadas. Nosotros esperamos ver esto en este Odebrecht 2.0 y estaremos atentos. Confiamos en que este Ministerio Público, y este caso, en este momento dirigido por Wilson Camacho, pueda desarrollarse ahora con una mayor voluntad e independencia de este Ministerio Público, que lo ha demostrado hasta el momento. Que nosotros confiamos que, en efecto, estas preguntas, o estas tres preguntas puntuales, entre otras tantas, que no podemos siquiera imaginarnos, puedan ser respondidas, y que las personas involucradas caigan y sean apresadas. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!